Bueno, nosotros estamos este año armando, como el año pasado también, el Museo Audiovisual. Siempre viene con cosas renovadas, pero bueno, estamos con un montón de artefactos que son de otras épocas y que tienen que ver justamente con lo que nosotros hacemos con lo audiovisual. Este año incluimos también la parte de guión, así que tenemos algunas máquinas viejas, todo lo que tiene que ver con foto, con edición, así que bueno. Justamente como estaba diciendo ella, nosotros también tratamos de recopilar las distintas cosas que fuimos aprendiendo en los tres años que estuvimos de orientación. Nos quedan tres semanas solamente de clases al ser de quinto año, así que bueno, también son parte de nuestros trabajos finales y pusimos también parte de nuestra inspiración, ya que la mayoría de las fotos también que elegimos tienen todas que ver con lugares que son especiales para nosotros, personas que son especiales, todo basado en experiencias personales de cada uno, toda una historia por detrás y bueno, la verdad que es bastante lindo poder hacer todo el recorrido con las profesoras y con los chicos. Pudimos desarrollarnos bastante bien y también expresarnos por medio de eso, con videos, con distintas series que hemos hecho, bueno, con las series también que tenemos nosotros este año que se llama Agrovisuales también, 18, que tenemos una huerta también en la escuela que realizamos y realizamos un documental sobre eso también este año. Y bueno, y después todos los trabajos de fotografía y recopilaciones que hemos hecho con las profesoras también a lo largo de todos los años. Bien, ¿y te voy a seguir algo relacionado a esto o te vas por otro ámbito, si es que vas a seguir estudiando? En realidad voy a seguir por esto, siempre seguí por todo lo que es artes, así que probablemente comunicación social o artes visuales el año que viene para la universidad. La semana que viene, a partir del lunes a las 10 de la mañana, es la inauguración, así que de toda la semana, no de las artes, nosotros con la muestra fija, que es el museo, vamos a estar de lunes a jueves, todas las mañanas y probablemente alguna tarde también estemos recibiendo a las diferentes escuelas. Y después tenemos algunas cosas, como te decía Lucía, como la proyección del documental Agrovisuales, el día martes, también tenemos videominutos de los chicos de cuarto, que también se van a estar proyectando el día martes y los chicos de artística también están presentando algunas cosas en el Centro Cultural II, una obra de teatro. Así que bueno, hay un montón, las escuelas ya tienen las grillas para hacer sus visitas, pero bueno, estamos participando con varias cositas en el 18, así que estamos emocionados y esperando que comience.